Si usted no ve un enfrentamiento frontal un día, un enfrentamiento digamos decisivo. Eso dependerá de ellos. Si ellos lo provocan, se va a producir. ¡Real! ¡Real! ¡Inicia popular! ¡Sí! ¡Trabajo de la morir! ¡Sí! ¡Castro muerte! ¡Sí! ¡Castro muerte! ¡Sí! ¡Castro muerte! ¡Sí! ¡Vamos a ser! ¡Inicia popular! ¡Vamos a ser! ¡Inicia popular! ¡Vamos a ser! ¡Inicia popular! con esta mente tenemos que informar que la elección de 1970 iba a ser el todo por el todo con esta elección se desataba la guerra de los tres tercios por un lado la derecha representada por el partido nacional por otro lado estaba el centro representado por la democracia cristiana y el moribundo partido radical y la izquierda fracturada en tres posiciones el pc con una vía mal llamada pacífica entre comillas dado que porque el año 1965 estos habían abandonado esa posición por una denominada vía no armada que es muy distinto a una vía pacífica pero la cual la violencia era válida pero sin llegar a la guerra civil por otro lado estaba el partido socialista con una vía tradicionalmente leninista para la toma del poder y esto es desde el congreso de linares estos mantenían una vía violenta y por último estaban los movimientos políticos que estaban en contra de la política institucional pero terminaron dando un apoyo parcial a la candidatura de allende el cual era el mir movimiento de izquierda revolucionario también partidario de la insurrección armada con tintes guevaristas ahora comprendiendo las posiciones políticas tenemos que comprender quiénes eran los candidatos presidenciales por un lado estaba jorge alessandre rodríguez expresidente de chile entre 1958 a 1964 bastante apreciado por la opinión pública porque fue capaz de subsanar parcialmente la economía nacional que venía siendo destruida por las malas prácticas económicas y el modelo isi la tonada que tenía en su campaña era el popular cielito lindo que fue usada tradicionalmente por los alessandre tras finalizar su gobierno en 1964 alessandre regresó a la actividad privada sin embargo a partir del año siguiente un grupo de seguidores entre los que se contaban hugo galves jaime del valle julio filippi enrique ortusa y el joven jaime guzmán comenzaron a proponer en su regreso a la moneda la recolección de firmas de apoyo y algunas actividades masivas organizadas en la plaza de armas frente a su departamento de la calle philips no lograron provocar mayor entusiasmo al expresidente de hecho en más de una oportunidad apenas hizo gestos de saludo y en 1967 rechazó presentarse como candidato a senador lo que demostraba su total indiferencia frente a la campaña sin embargo en 1969 la presión fue en aumento tras la postulación democristiana de radomiro tomich quien su opinión no sería capaz de detener la candidatura de salvador allende finalmente aceptó con el lema inicial alessandre volverá alessandre tenía una posición de volver a liberalizar la economía bajo el programa más adelante conocido como el ladrillo usado en el gobierno militar empezar a ordenar el sistema hice y ir desmantelando el sistema inservible reorganizar y en el mejor caso paralizar las expropiaciones de la cora del gobierno de frey alessandre se mostraba como la esperanza de muchos enemistados del gobierno de frey que tanto como la izquierda como la derecha lo consideraba como un fracaso por otro lado bajo esta tonada estaría radomiro tomich un democristiano de tendencias de izquierda que planteaba profundizar el proceso que frey había creado durante su gobierno aumentar las expropiaciones industriales como agrarias y muchos de los puntos del programa de este dc era muy similar al programa inicial de salvador allende no por nada congeniaban incluso harían un acuerdo secreto que veremos más adelante la visión de gobierno que tenía este candidato era denominada por sus seguidores comunitarista bueno la izquierda lo consideraba como un progresismo burgués la derecha lo consideraba como un programa de comunista camuflado dada por estas frases citó las estructuras actuales ya no sirve más a chile si lo demuestra el debilitamiento creciente del sentido de unidad nacional y solidaridad las tensiones sociales los campos los bajos índices de desarrollo económico chileno la desnacionalización de nuestro desarrollo industrial o también esta frase citó la realización de tal esquema requiere la participación popular la meta suprema de la participación popular en la sustitución de las minorías por el pueblo organizado los centros decisivos de poder e influencia en esto consiste la revolución chilena democrática popular por último estaba salvador allende bajo esta tonada que se transformaría en la canción más popular de su campaña ya era conocido en la política durante decenios desde los tiempos de don pedro aquí reserva esta había intentado llegar a la presidencia tres veces la primera sería en 1952 con 5,45 por ciento de los votos la segunda sería en 1958 con 28,5 por ciento en la tercera sería en 1964 con el 38,9 por ciento y sería el máximo porcentaje que sacaría en todas sus cuatro campañas y en la cuarta bueno eso lo veremos en breve allende venía respaldado por la coalición unidad popular en la cual venían con un programa de corte entre comillas de socialismo democrático por lo menos en lo que allende y su séquito repetía porque una buena parte de lópez sólo lo veía como una medida táctica o simplemente no les agradaba allende en su programa de 50 puntos que pueden encontrar en memoria chilena partiría su revolución socialista profundizando el sistema económico que fue redactado por el radical alberto valtra profundizar la cuestión agraria agudizar las contradicciones del sistema en fin pero allende en esta campaña política encontraba que había una campaña del terror acusaba al mercurio de querer atentar en contra su vida cuando eso nunca pasó acusaba a la derecha y a los freistas por supuestas mentiras porque la derecha acusaba que allende quería una dictadura estilo soviética y castrista y lo irónico es que admiraba ese tipo de dictaduras no por nada iría a visitar varias veces a fidel castro como lo dejaría claro en su posterior entrevista con rey de bre la opinión pública era favorable para la figura de alessandri todas las encuestas políticas como de derecha y democristianas daban ganador alessandri aunque con algunas variaciones así que llegaría el 4 de septiembre de 1970 la cuestión política en chile ese día era como esos días con estática y silencio que hay antes de una gran tormenta en la noche del 4 de septiembre se sabría que allende había ganado con una mayoría relativa tanto la derecha como los no pocos de sé que votaron por alessandri creyeron en un fraude otros decían que podía haber un repunte mágico al final con el apoyo de las mujeres de viña del mar o grupos rezagados bueno eso no pasó y como cuenta la historia en el último piso de la cooperativa vitalicia estaba la central de cómputos de alessandri javier vial le da la noticia a los familiares de alessandri donde llega el mensaje que él había perdido si bien allende no ganó con una mayoría absoluta sino que ganó con una mayoría relativa 36,6 por ciento incluso perdiendo apoyo en comparación al año 64 alessandri sacó 35,29 por ciento y tomich había sacado 28,08 por ciento allende para ser elegido presidente tenía que ser ratificado por el congreso el día 24 de octubre de 1970 el congreso terminaría con la elección pero veremos que entre este espacio de más de dos meses la política cambiaría radicalmente con eventos que nadie pensaría que sucedería por último expliquemos algo allende no ganó popularmente como dicen porque 36 por ciento de la población no es la mayoría por otro lado consideremos que en esta elección hubo 0,88 por ciento de nulos y blancos y una abstención de 16,3 por ciento del padrón además si lo vemos de esta forma y utilizando la explicación de sergio garham citando en su libro crónicas del marxismo-leninismo en el gobierno de chile nos dice así el país decidió y la expresión de su decisión está manifestada en los porcentajes de la votación que corresponde a cada candidato el señor allende obtuvo algo más del 36 por ciento el señor alessandri algo más de 34 por ciento y el señor tomich algo más de 28 por ciento significan estos guarismos que la expresión de la voluntad popular se ha manifestado en favor del señor allende sería simplista responder eso resulta que uno que se ha pronunciado por el rápido y sustancial cambio de la estructura mayoría nacional que representa aproximadamente un 65 por ciento del electorado 2 que se ha pronunciado por la subsistencia del régimen democrático aproximadamente un 64 por ciento del electorado nacional hagamos pues únicamente el análisis de las otras dos expresiones de la voluntad de la mayoría que involucran puntos de contacto entre dos candidaturas el señor allende propició y en diferentes términos también lo hizo el señor tomich cambio estratégico de la estructura económica pero el señor allende además propició que tales cambios se efectúen de acuerdo a las doctrinas marxistas ya para esta ponencia sólo obtuvo el porcentaje de su votación o sea poco más del 36 por ciento los sufragios por la subsistencia del régimen democrático y de las garantías individuales de la libre expresión y de las ideas a través de la prensa libre el electorado también se ha manifestado en forma mayoritaria igualmente aproximadamente el 65 por ciento de los electores los que apoyaron a los señores alessandri tomich han respondido afirmativamente a esta consulta que debe entenderse formulada por ambos candidatos que proclamaron su absoluto sometimiento a estos principios que informan la organización democrática y la contraponen a la organización marxista entendiendo que más del 65 por ciento de la población votó en contra de allende sin contar también el 16,3 por ciento de la gente que no fue a votar y el 0,88 por ciento que votó nulo y blanco aún considera que el gobierno de allende fue popular bueno con esto terminamos de explicar el inicio del gobierno de la unidad popular pero creen ustedes que esto quedó ahí verán las trampas y triquiñuelas que permitió allende llegar al poder presidencial pero lo veremos en un próximo capítulo muchas gracias y este es su canal el viejo de historia bueno como en el anterior vídeo desmentí la idea de que el pueblo de chile en su mayoría votó por allende de que fue un presidente popular pero tú sabías que para la victoria de allende frente al congreso hubo tratos y engaños donde dejaron bien claro el calibre de estos políticos bueno en este vídeo se hablará del acuerdo tomich y allende bienvenido a su canal el viejo de historia bueno como ustedes ya saben allende no sacó mayoría absoluta para ser elegido presidente de la república por ende las dos mayorías tenían que ser elegidas en el congreso nacional donde la votación en el congreso pleno sería el día 4 de noviembre de 1970 pero en este interludio hay que recordar tres cosas las amenazas de allende al pueblo de chile el trato de este último con tomich y finalmente el gambito alessandra y frey vamos por lo primero en las ediciones del mercurio de valparaíso del 22 de septiembre como también la edición metropolitana del 23 de septiembre de 1970 encontramos con una frase interesante del señor allende diciendo si no se reconoce el triunfo el pueblo paralizará el país paralizará los hospitales paralizará los servicios de utilidad pública etcétera bueno los personeros de la unidad popular sacarían unas frases del mismo calibre los cuales los personeros de la deseo el partido nacional los acusarían de incitadores de una guerra civil por otro lado entrando ya al plato fuerte del vídeo tenemos que comprender que radomino tomich pertenecía a la de izquierda de la dc conocido como terceristas los cuales tenían un plan de gobierno muy similar al de allende sin caer en el marxismo leninismo pero con un nombre que hasta el día de hoy produce desconcierto el comunitarismo pero en fin tomich tenía más en común con allende que con alessandri así que el acuerdo tomich allende era atajar alessandri a cualquier costa la pregunta es por qué allende estaba confiado de sus fuerzas pero tomich no sobre todo con las marchas multitudinarias de apoyo al candidato de derecha por lo cual cualquiera que saliese de segundo lugar se apoyaría mutuamente tanto en las calles como en el congreso para evitar cualquier contratiempo de que alessandri sacase cualquier ventaja aunque nosotros sabemos que allende gana la primera mayoría el trato de igual forma se cumple tomich en la noche del 4 de septiembre en vez de lamentarse por haberse perdido de inmediato pedía a sus adherentes y seguidores que apoyasen a allende y eso también iba dirigido al pdc y sus juventudes lo cual veríamos en los diarios de la época que la juventud desde el partido demócrata cristiano y de la unidad popular celebraba en la calle de la alameda tomich rechazaría la palabra acuerdo secreto y usaría un eufemismo bastante anecdótico el cual era aclaración de intenciones bueno con este apoyo ayudaría de sobremanera a allende y luego del 4 de septiembre y más aún en el medio escrito la estampa de italia turín tomich llamaba a sus adeptos nuevamente que aceptaran lealmente a colaborar en términos de igualdad con la unidad popular si allende lo necesitara al parecer frey que era una autoridad del partido demócrata cristiano no era oído por muchos ni menos por el tomich que en ocasiones anteriores le pidió de muchas formas que bajara su candidatura en otras palabras el pdc era un gallinero en medio de una tormenta las juventudes del pdc estaban fragmentadas por freístas tomicistas y luego marxistas que se saldrán posteriormente la juventud del pdc como lo mencionamos reconocería en el triunfo de allende bajo un discurso más emotivo que los que dio la unidad popular irónicamente hablando por el pueblo de chile y que el pueblo en su mayoría había elegido allende y recuerde que sólo fue un 36% el presidente del pdc benjamín prado tan ingenuamente metía las manos al fuego por allende diciendo que cito confiaba en la palabra de allende y que allende era un probado demócrata como alguien que es un marxista leninista integral va a ser demócrata es una contradicción es como ser uno un cristiano musulmán hubo muchos benjamín prado en el partido demócrata cristiano que confiaban en las cándidas y dulces palabras de salvador allende y serían estos los redactores de las garantías constitucionales que veremos en un próximo vídeo por otro lado estaría la táctica de alessandri conocida como el gambito frey pero al contrario del anterior era evitar que allende llegase al poder con sus legiones marxistas pero a diferencia de tomic y allende alessandri no iba a ocupar la presidencia de chile sino que consistía que alessandri fuese designado por el congreso y iba a renunciar y así se produjese una nueva elección esta vez a dos bandas solamente en ella frey candidato respaldado por el alessandrismo sería ganador seguro pero la pregunta es quería frey francisco bull ne senador nacional autorizado por el comando alessandrista sondea al presidente frey le dice que todo dependerá de la posición de su partido cuya directiva puede pronunciarse en favor a de allende el día siguiente el 7 de septiembre en esa reunión no obstante los freistas que participaron impiden aquel pronunciamiento defendido por los terceristas el 8 de septiembre el presidente frey recibe el alessandriismo en pleno y asisten bull nez por los nacionales julio durán por los radicales y eduardo boych por los independientes se jugará apoyando el plan y afirma el mandatario según la versión de bull nez y boych se alessandri previa y públicamente ratifica que renunciará cuando el congreso pleno lo elija se logrará el 9 hace alessandri esta declaración no se inaugurar privadamente que frey se correrá de la combina en caso de ser elegido por el congreso pleno renunciará al cargo lo que daría lugar a una nueva elección anticipo desde luego en forma categórica que en ella yo no participaría por ningún motivo según la misma versión que comentamos frey conoció anticipadamente esta declaración y pidió que ese borrador fuese aprobado por su brazo derecho el ministro de hacienda andrés saldívar a quien se le habría llevado para tal efecto etcétera lo que nosotros sabemos es que alessandri después bajaría su candidatura e incluso pediría que no se votase por él en en el congreso pleno para la ratificación presidencial del 4 de noviembre bueno en fin ahí ustedes pueden ver que todo lo que le enseñaron está muy mal contado o simplemente omitieron este evento sin el apoyo de una gran parte del partido demócrata cristiano la pregunta es allende hubiese ganado salvador allende sería ratificado por el congreso pleno el 24 de octubre de 1970 mientras agonizaba al general schneider y el adc creía haber hecho un gran negocio con allende sometiéndolo al estatuto de garantías constitucionales pero realmente todo esto generaría la ascensión de la izquierda al poder institucional bienvenido a su el riesgo de historia por un lado y éstas se transformarían en reformas constitucionales esa negociación tuvo incluso un primer fracaso pues lópez rechazó inicialmente el acuerdo pero ésta simplemente lo miró como una acción táctica de aprobar y firmar este acuerdo porque en el senado como diputados no tenía la mayoría para dar la aprobación y claramente allende en su entrevista con rey de bre se referiría a los estatutos de garantías constitucionales y cito si por eso lo hicimos sigo convencido que fue correcto producir ese estatuto de garantías pero es conveniente aclarar que no es justo usar la palabra negociación por cuanto nosotros no cedimos una línea de nuestro programa de gobierno ubícate en el periodo en que se produjo ese estatuto y lo medirás como una necesidad táctica por otro lado también tenemos que ver cuáles serán las reformas a esta constitución o también denominado el estatuto de garantías 1 el estatuto de los partidos políticos destinado principal a que existe el pluralismo político y que haya oposición 2 estatuto de los medios de comunicación que asegura el libre acceso a la prensa a la radio y a la televisión y a todas las corrientes de opinión y de igualdad de condiciones 3 problemas de la educación y autonomía universitaria que implica en práctica la total libertad de enseñanza dejando establecido que la educación es una atención preferente del estado 4 derecho de reunión 5 inviolabilidad de la correspondencia conversaciones telefónicas y telegramas 6 libertad de trabajo y derecho a sindicalizarse se especifica en este punto que la organización sindical deberá ser libre y no estará sujeta a tutelaje alguno que los sindicatos gozarán de personalidad jurídica 7 libertad de movimiento esta es una modificación al artículo 10 número 15 de la actual constitución que dice la letra la libertad de permanecer en cualquier punto de la república trasladarse de uno u otro salir de su territorio o de que se guarden su reglamento de policía salvo siempre el perjuicio de terceros sin que nadie pueda ser detenido procesado preso sino en la forma destinada por las leyes 8 derecho a la participación en organización de junta de vecinos centro de madres y otros y 9 reglamento constitucional de la fuerza pública fuerzas armadas y carabineros en fin en eso se resumen los estatutos de garantías constitucional en esas grandes nuevas reformas pero ya mencionado el apoyo de la dc podemos hablar brevemente de la actitud de la iglesia católica por la figura y llegada al poder de allende y citando el diario la estrella de valparaíso el 25 de octubre de 1970 dice los cristianos queremos participar con el evangelio y la formación del hombre expresa y agregan este es el pensamiento común de la iglesia en los últimos años y es el fruto de la lenta maduración que se ha expresado en el documento oficial de la iglesia católica y en particular de la encíclica de pablo sexto quiere que se mantenga y se defina lo ya conquistado el derecho a pensar y difundir y otros sus ideales y a organizarse pero al mismo tiempo que se amplíe y se perfeccione esa libertad que llega a ser igual y plena por todos sin discriminación de igual oportunidades o adecuadas a la dignidad y a la creatividad del hombre se temen cambios precipitados excesivos cerrados se tema la cesantía la escasez la crisis económica se tema una dictadura un adoctrinamiento compulsivo la pérdida del patrimonio espiritual de la patria otros en cambio no ven esos peligros a los que aceptan se sienten animados por una gran esperanza una voluntad conductiva finalmente los obispos se preguntan cuál es la actitud que debe hoy tener los cristianos de hoy para terminar señalando que esta actitud debe ser la serenidad difundir la fortaleza la esperanza el diálogo la búsqueda y la colaboración con todos los obispos recuerdan que con anterioridad al 4 de septiembre declararon que visitarían únicamente al candidato que hubiese alcanzado la mayoría absoluta y en que en ese caso contrario aceptarían el término del proceso constitucional agregan que no quieren asumir atribuciones que son propias de los políticos porque nadie quiere ver al episcopado al clero actuando en la política pero la declaración que ha hecho por las horas tensas que está viviendo el país y que la resume en esta frase de júbilo y de esperanzas para unos y de temor y angustia para otros la declaración de los obispos es un documento conflictivo y que se agrega a otros que ha visto la opinión pública en los últimos días relacionada con la situación del país en fin de esa forma termina la declaración de los obispos obviamente de manera más resumida en general los obispos mantenían una actitud neutral pero con cierto temor de lo que pasaría con el gobierno de la unidad popular pero eso no dejaría que hubiesen clérigos o sacerdotes totalmente partidarios a la unidad popular pero eso lo dejaremos en un vídeo aparte sobre los cristianos por el socialismo pero en fin allende tomaría el poder del ejecutivo el 3 de noviembre de 1970 instalándose con el programa de la up y sus ministros sabía usted que una de las cosas que permitió que allende ganase fue el asesinato de rené schneider pero usted sabe qué es lo que pasó quién fue que lo mató la derecha o fue realmente la estama izquierda bienvenido a su canal el viejo de historia antes que nada debemos explicar quién era el general rené schneider fue un militar chileno que durante el final del periodo de eduardo frey montalva fue el comandante en jefe del ejército de chile entre el 27 octubre de 1969 el 22 de octubre de 1970 creador de la conocida doctrina schneider la cual ha sido muy mal entendida en los años posteriores o manipulada impunemente para fines políticos pero aquí se le explica completamente de lo que se trataba esta doctrina la doctrina schneider tuvo mucha popularidad y se sigue citando hasta hoy y hay un párrafo de la doctrina schneider que suelen olvidar pero que tiene validez igual que toda la doctrina de schneider porque la doctrina decía que las fuerzas armadas no podían tomar el poder usando las armas que les había dado el estado y eso era una traición a la patria pero decía en otro párrafo si algún otro poder del estado se sale de la constitución ahí el ejército las fuerzas armadas no sólo el ejército las fuerzas armadas que se deben más a la nación que al estado deben intervenir para restablecer el respeto a la constitución la muerte del general tiene una cantidad de dudas e interrogantes que dejan mucho que pensar incluso hilar teorías de conspiración que son bastantes interesantes toda esta acción es que no tienen mucho sentido pero la conversaremos más adelante pero la pregunta inicial para este trabajo es por qué fue asesinado para responder tenemos que irnos un poco atrás y explicar la coyuntura temporal que vivía chile allende había ganado la primera mayoría relativa de chile por ende un marxista llegaría a la moneda debemos comprender que a nivel internacional se vivía la plena guerra fría un acontecimiento mundial de bipolaridad la unión soviética versus eeuu era un juego de ajedrez de titanes y eeuu no permitiría que hubiese una nueva cuba en américa así que eeuu intervendría con ciertas acciones en contra de la sanción de allende al poder con los conocidos track 1 y track 2 explicó el track 1 era apoyo de los eeuu a todo político contra la unidad popular en este caso era la figura de alessandra en contra de allende de esta forma habría cierto financiamiento en la campaña de alessandra y como publicidad en favor del candidato de derecha pero obviamente la unión soviética y el partido comunista chileno hizo lo mismo con allende no olvidar que bajo la investigación de olga olio nova historiadora de izquierda demuestra que el pc chileno recibió más de 200 mil dólares en el año 70 de los cuales el pc chileno y la unión soviética le dio allende unos 100 mil dólares pero en fin al ver que el track 1 no funcionó dado que allende ganó y luego la dc apoyó a allende y el retiro de la candidatura de alessandra y surgiría la necesidad de utilizar el track 2 conocido como operación fubet o también operación alfa y se trataba de generar un golpe de estado para evitar que allende llegue al poder y aquí viene la conspiración la cual era secuestrar al general schneider no matarlo insisto era fundamental que schneider estuviese vivo de esta forma las fuerzas armadas intervendrían y la ascensión de allende no sucedería por lo menos en un futuro a mediano plazo para ello la cia bajo su director richard helms idearía dos líneas operativas para generar y concluir el plan por un lado estaría la línea de camilo valenzuela que era la línea oficial y por otro lado estaba la línea de roberto vio pero la cia prefirió e insisto prefirió el plan de valenzuela dándole 30 mil dólares siendo estos que pedían 100 mil y aparte de un par de metralletas pero insisto la cia solamente les dio 30 mil dólares así que el plan era simplemente secuestrar al general schneider y utilizando la revista que pasa cito aprovechando en la mañana del día 22 a las 8 19 horas entre américo vespuso con martín de zamora emboscaron el auto del general que era un mercedes benz y de los vehículos bajaron numerosos individuos con armas cortas de fuego en mano y convergieron hacia el automóvil de schneider este que iba en el asiento trasero llevando su pistola estar sobre el mismo cargada y oculta bajo una cartera o maletín mientras un chofer militar conducía hizo la demanda de coger el arma algunos de los asaltantes quebrar los vidrios laterales traseros del vehículo con violentos golpes de combo otros dispararon al interior de al general schneider y éste se derrumbó gravemente herido en el antebrazo cuello y abdomen el chofer quien se había lanzado al suelo del auto fue para protegerse o para buscar un arma que allí ocultaba se enderezó desesperadamente maniobró intentando salir del embotellamiento de vehículos asaltantes se vería el extraordinario espectáculo de uno de los hechores mario de ríos dirigiendo al chofer militar en estas evoluciones finalmente el mercedes benz pudo emerger del laberinto de los otros autos y enderezar a toda velocidad el hospital militar y se operó a schneider para extraer los proyectiles la intervención concluía las 11 horas y el general declarado en buenas condiciones y estado satisfactorio luego para el 25 de octubre sufriría un empeoramiento de su situación donde fallecería ahora sabiendo cómo fue el proceso quedan tres cosas en el tintero la primera es porque el conductor del auto de schneider se agachó en vez de salir a ver qué había sucedido con el auto porque recuerden dos autos se atravesaron al auto de schneider y uno lo chocó por detrás entonces uno se pregunta se agachó sabiendo de lo que iba a ocurrir deja harto que pensar la segunda es que se encontró una bala de revólver calibre 38 que impactó al general que no pertenecía a ninguno de los involucrados de dónde salió esta munición y en tercer lugar sabemos que hubo infiltración del mir dado que las revistas punto final medio de comunicación de la extrema izquierda en su edición 10 de noviembre que se llama el mir revela quienes mataron a schneider y el 24 de noviembre donde afirman de cómo supuestamente fue el proceso si bien aportan de cómo fue la planificación y de nombres de personas involucradas pero también mintieron descaradamente poniendo nombres de personas que no participaron o fueron declaradas inocentes como el senador de la democracia radical raúl morales adgasola pero con esto sabemos que el mir estaba enterado no sólo por fuera sino por dentro de cómo iba a ser el proceso del acto conspirativo y es tan así que citando el libro de nicolás márquez la dictadura comunista de salvador allende y cito varios de los autores del hecho pudieron escapar pero otros tantos fueron detenidos y siempre alegaron en el grupo que fue infiltrado por agentes izquierdistas puntualmente por dos guerrilleros hermanos de apellido melgosa jose jaime e iván wolfan respectivamente siendo que uno de los melgosa le habría disparado a matar a schneider aunque también disparó otro que no sería infiltrado ante lo cual la conjetura queda con una respuesta abierta la misma versión brindó roberto vio quien se responsabilizó de la operación destinada al secuestro a pesar de no haber participado materialmente de ella pero no de la muerte de schneider que fue un episodio fuera de programa incluso en nota secreta número 430 del 25 de noviembre de 1970 la embajada argentina envió la cancillería un informe que detallaba que el grupo de vio fue infiltrado por el mir para desbaratar sus objetivos además el medio de izquierda interferencia en su artículo dice que el mir había contado con el concurso de rachid saladino y pagado una gran cantidad de dinero a jaime melgosa caray uno de los guardaespaldas del general roberto vio para que disparara en contra de schneider además veremos que la revista cepa sacaría dos portadas impactantes la cual la última sería una prueba más para vincular al mir con esta conspiración considerando que luciano cruz un alto mirista moriría en extrañas condiciones y con aquellos que hicieron fracasar el plan alterándolo de tal manera que en vez de secuestrar al general lo matan quiero insistir en esto si bien el plan fue diseñado por la cia e independientes de derecha y nacionalistas en esta conspiración no había partidos políticos involucrados simplemente eran personas independientes de derecha que estaban comprometidos a evitar a toda costa la llegada de allende al poder por otro lado el plan era secuestrar y no matar al general pero lo que sí sabemos es que hubo una persecución a nivel nacional del general en retiro vio y del coronel igual y el que dirigiría la causa criminal sería el fiscal lion y el director de investigación emilo cheire hasta que el día 28 de octubre sería arrestado y así caerían todos los partícipes de esta conspiración que fracasó bueno después de todo lo acontecido antes de la llegada al poder de salvador allende a la presidencia de chile en este capítulo veremos cuáles iban a ser las 40 medidas del programa de la up y además cuál fue su primer gabinete ministerial bienvenido a su canal el viejo de historia bueno bueno pasó algo similar con la actualidad cuando se supo que boric ganó pero lo dejan registrado en los periódicos de la época que esta avalancha de retiros por un lado era el efecto del terror de allende y compañía y por otro lado y la izquierda diría que fue una conspiración de frey contra allende y además estaban los gusanos chilenos típica expresión denigrante de aquel que no predica el marxismo y huye del país como dejaría registrado la edición de la revista punto final del 10 de noviembre de 1970 refiriéndose a los chilenos que se iban del país o retiraban sus dineros como gusanos los retiros se caracterizan por una caída a principios de septiembre de 920 millones de escudos sólo en depósitos y casi 700 millones de escudos como préstamos del banco central para evitar la paralización del país bueno un par de semanas después de esto el pánico se redujo pero con un fuerte recelo de los dueños de los depósitos y ahora por otro lado veremos los 40 puntos del programa de la unidad popular número 1 limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de confianza 2 todo funcionario pertenecerá al escalafón común y ninguno estará al margen de las obligaciones del estatuto administrativo 3 terminaremos con el favoritismo y los altos grados de la administración pública 4 supliremos los viajes al extranjero de los funcionarios del régimen 5 los automóviles fiscales no podrán usarse bajo ningún pretexto con fines particulares 6 estableceremos un control riguroso de la renta y patrimonio de los altos funcionarios públicos 7 terminaremos con las jubilaciones millonarias sean parlamentarias o de cualquier sector público o privado y utilizaremos esos recursos en mejorar las pensiones más bajas 8 daremos derecho a la jubilación a todas las personas mayores de 60 años que no han podido pagar sus imposiciones 9 incorporaremos al sistema previsional a los pequeños y medianos comerciantes industriales agricultores etcétera 10 pagaremos de una sola vez los reajustes del personal en retiro de las fuerzas armadas 11 crearemos el ministerio de la protección de la familia 12 nivelaremos en forma igualitaria todas las asignaciones familiares 13 daremos matrícula completamente gratuita libros cuadernos útiles escolares a todos los niños de enseñanza básica 14 daremos desayuno a todos los alumnos de la enseñanza básica 15 aseguraremos medio litro de leche diaria 16 instalaremos consultorios materno infantil en todas las poblaciones 17 se invitará al palacio presidencial de viña del mar a los mejores alumnos de la enseñanza básica 18 combatiremos el alcoholismo no por los medios represivos sino por una vida mejor erradicaremos el clandestinaje 19 realizaremos un plan de emergencia para la construcción rápida de viviendas 20 supliremos los reajustes y dividendos de las deudas de la corvi 21 fijaremos el 10% de la renta familiar como máximo para el pago de arriendo y dividendos 22 destinaremos todos los sitios serias o fiscales semifiscales o municipales a la construcción 23 liberaremos el pago de la contribución a la casa habitación hasta un máximo de 80 metros cuadrados donde viva permanentemente y no sea un balneario de lujo 24 profundizaremos la reforma agraria para beneficiar también a medianos y pequeños agricultores minifundistas medieros empleados y aforinos 25 eliminaremos todas las trabas burocráticas y administrativas que impidan o dificulten la atención médica de imponentes y cesantes 26 supliremos el pago de todos los medicamentos y exámenes de los hospitales 27 rebajaremos drásticamente los precios de los medicamentos reduciendo los derechos a impuestos 28 estableceremos el derecho a becas de la enseñanza básica media y universitaria 29 fomentaremos la educación física y crearemos campos de deportivo de escuelas 30 aumentaremos la producción de artículos de consumo popular controlaremos precios y detendremos la inflación a través de la aplicación inmediata de la nueva economía 31 desahuciaremos los compromisos con el fondo monetario internacional y terminaremos con los escandalosas devaluaciones del escudo 32 terminaremos con la alza de impuestos que afectan a los artículos de primera necesidad 33 suprimiremos el impuesto a la compra venta y lo reemplazaremos con otro sistema más justo y expedito 34 sancionaremos drásticamente el delito económico 35 aseguraremos el derecho al trabajo a todos los chilenos impediremos los despidos 36 crearemos de inmediato nueva fuente de trabajo con los planes de obras públicas y viviendas 37 garantizaremos el orden de los barrios y poblaciones y la seguridad de las personas carabineros investigaciones serán destinados a cumplir una función esencialmente policial contra la delincuencia común eliminaremos el grupo móvil y sus miembros reforzarán la vigilancia policial 38 crearemos un procedimiento legal rápido y gratuito con la cooperación de la junta de vecinos para conocer y resolver casos especiales como pendencias actos de matonaje abandono de hogar etcétera 39 estableceremos consultorios judiciales en toda la población 40 crearemos el instituto nacional del arte de la cultura y escuelas de formación artísticas en todas las comunas por último comentaremos los ministros que iniciaron su mandato bajo el régimen de la unidad popular en en el interior estaba josé toa del partido socialista en relaciones exteriores estaba clodomiro almeida del partido socialista en vivienda y urbanismo estaba carlos cortés del partido socialista en minería estaba orlando cantuarias del partido radical en educación estaba mario astorga del partido radical en defensa nacional estaba alejando ríos del partido radical en trabajo estaba josé hoyarse del partido comunista en hacienda estaba américo zorrilla del partido comunista en obras pública y transporte estaba pascual barraza del partido comunista en justicia estaba lisandro cruz de el api en salud estaba óscar jiménez del socialdemócrata en tierras y colonización estaba humberto martones del socialdemócrata en agricultura estaba jack chonchol del mapu en economía estaba pedro buscovich independiente de izquierda cercano al partido comunista y el secretario general de gobierno era jaime suárez del partido socialista bueno allende llega el 3 de noviembre de 1970 asumir el mandato presidencial pero durante estos últimos meses de 1970 pasaría una gran cantidad de cosas que afectarían dramáticamente al país bienvenido a su canal el viejo de historia toma de gobernaciones bueno como los diarios de izquierda como puro chile clarín y la nación abría en el gobierno de salvador allende como algo que lo iba a cambiar todo me suena a alguien de hoy en día pero lo que en realidad y el constante discurso de la izquierda el que justificaba todo veremos que comenzaría las tomas de las gobernaciones así es como usted lo oyó gobernaciones dado que las tomas de terreno era algo tan común pero de gobernaciones como lo declara el diario la estrella de valparaíso del 18 noviembre de 1970 se tomaría la gobernación de los andes días después se toman la gobernación de itata y la victoria y como dice el periódico todos de filiación socialista sin contar que se habían tomado una radio sureña vicente perez rosales de puerto mont donde 200 personas de los comandos populares se toman la radio en señal de protesta pero si usted creía que esto se quedaría así sólo tenemos que ver el caso de lo que hoy llamados los pobladores sin casa ni viñita se tomarían 46 casas en la avenida ochagavía liderados por funcionarios del servicio nacional de salud ni más ni menos pero lo insólito sería la respuesta de las autoridades en general para los casos de las tomas violentas tanto de terrenos como de las gobernaciones la primera joyita sería la del subsecretario del interior daniel vergara si bien hoy en día hablan de diálogo para solucionar problemas con extremistas en esta época tenían una fraseología más refinada que era más o menos lo mismo cito lo que dijo vergara en consecuencia de las tomas de las gobernaciones el único método sería la persuasión y el convencimiento a través de una conducta pasiva en el último término le correspondería decidir al presidente de chile además los políticos de c como jorge monares interpelan a toa por su doble discurso dado que antes que llegaran al poder este hombre aleonaba las barras bravas de la izquierda pero en el cargo toa salía con esta fraseología llamaba al respeto de la ley y además y hacer llamados de tranquilidad social y denominar a sobre todo los sediciosos aquellos que están ocupando terrenos por eso los de c llamaban hipócrita a toa y compañía por otro lado dentro del gobierno ya empezaba a remecerse el bote en el sentido en que el subsecretario de obras guido briseño de 29 años renunció por problemas de salud cuestión que fue muy criticada por una excusa barata y fue más por otras razones que muchos insinuaban por inexperiencia además el partido social demócrata partido que era parte de la unidad popular a menos de un mes de estar en la coalición estos amenazaban con irse porque no los dejaban en las tomas de decisiones eran postergados y mirado en menos y esa misma razón el partido radical a principio del año 71 amenazaría de la misma forma por último en el cual abordaré un vídeo en específico pero aquí tocaré de manera general ya menos de un mes de ascender al gobierno allende permitió establecer con la unión soviética y cuba castrista relaciones internacionales con la potencia soviética ya se estaba insinuando en generar un puerto pesquero moderno en valparaíso esto sería la primera parte de la intervención soviética en la pesca nacional sólo recordar el intento de cederle una caleta por parte de allende a la unión soviética que sería colcura por otro lado chile establecería dos vínculos comerciales con cuba primero se les permitiría acceder a aguas territoriales de la isla del caribe y luego se le enviaría 35 toneladas de semillas de alfalfa para los ganados cubanos es un hecho fue gracias a chile que cuba pudo persistir durante todos esos años pero en fin solamente con esto partimos el gobierno de la unidad popular para el próximo capítulo veremos las tomas la reforma agraria la violencia y los jóvenes idealistas espero que le haya gustado y este es su canal el viejo de historia no 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 no